Hola, Dios te bendiga de nuevo aquí en las redes. ¿Cómo está? Bueno, en este momento quiero hablarte sobre algo y es para hablarte de un testimonio que pasó hace dos días, el viernes, que me sucedió acá en mi casa y el Señor me tiene inquieta y quiere que te lo exprese a ti para que te ayude. Yo sé que te va a hacer edificación lo que quiero compartir contigo, que el Señor la ha inquietado para que te lo diga a ti. ¿Sabe? Con la llegada del huracán Mateo, que venía para la Florida, que ya pasó por Artip, pasó por República Dominicana, por Jamalca, por Cuba, por las Bahamas y vemos que en los diferentes lugares que pasó hubo grandes pérdidas de personas, materiales. Y tú sabes, fue triste ver cómo ese huracán de categoría 3, 4, 5 devastó tantos ciudades y tantas muertes y nos llenó de tristeza, nos llenó de, tú sabes, nos compujimos en el Señor y todavía estamos un poco compujidas en Dios. Pero sabíamos también que venía para acá, para la Florida, que iba a entrar ya la noticia, nos dijeron que entraba el viernes en la madrugada a la 1 o a la 3, era posible que podía entrar acá. La idea es que te quiero decir que pues como cristiano que somos, y yo sé que tú también le estaban pidiendo mucho al Señor, a papá Dios, para que nos guardara y nos reguardara de cualquier tipo de situación que pudiera venir hacia nuestra vida, a nuestra familia, a lo nuestro, porque están en diferentes lugares. Bueno, mi esposo y yo comenzamos a orar junto con mi suegra y mi hija acá, nos arreglamos, nos agarramos de las manos y nos unimos en oración y clamamos, oramos, tú sabes, y nos cubrimos con la sangre de Cristo, el barrio, el lugar, todo Orlando, toda la costa, todo, para que el Señor no guardara en su gran infinita misericordia. Pues pasamos el día tranquilo aquí en familia, llegaron otras familias, la pasamos unido, viendo tele, hablando y otra que más cosa, mientras estaba la brisa y así. Nos acostamos ya en eso de la 11 más o menos, ok, pero déjame decirte lo que quiero decirte con esto es el testimonio que quiero llegar para que tú sepas dónde quiero llegar. Como a las 3 de la mañana ya, despierto a las 3 y 4 de la mañana, despierto escuchando un ruido fuerte, un zumbido, una brisa y un zumbido y desperté. Y bueno, yo dije, pues ya entró el huracán. Pues me levanto, agarro el teléfono y observo la ventana, observo y miro los árboles zumbando, moviéndose, la brisa, las palmas, todo, ya tú sabes. Y yo, wow. Y yo, bueno, y me muevo para allí y para acá con la niña mía que estamos allí yo de azora, tú sabes. Y en eso que estoy mirando por la ventana y miro toda la manta que están, ya tú sabes, una situación. Y en eso el Señor me inquieta y me dice, ve a orar y a pedir misericordia. Y yo, wow, siento la voz de Dios que me dice eso en mi corazón, en mi mente. Y vengo corriendo y me hinco en la cama y me pongo a orar, a orar. Duré más de 15 minutos o 15 a 10 minutos orando, intercediendo y pidiendo misericordia, porque eso era lo que el Señor me estaba diciendo, que orara y pidiera misericordia. Y comencé a orar y a pedir misericordia, después a cancelar, a neutralizar todo viento contrario, todo monstruo de viento contrario que quiera venir a atacar a nuestra hogar, a nuestra familia y a cubrir la casa, los alrededores de toda la casa del barrio, toda Florida con la sangre de Cristo. Todo, 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 todo lo que el Señor me ponía en mi mente, yo lo estaba haciendo. Tú sabes, le dije, Señor, yo sé que tú no vas a guardar en tu gran infinita misericordia, tú no vas a guardar. Y tú sabes que aprendí en esto, a creerle a Dios. No a creer, a creer en Dios, a creerle a Dios. Tú sabes, porque desde que me han pasado cosas en mi vida y de, y cada cosa que me han pasado es para que yo siga confiando y le siga creyendo a Dios en fe, a creerle a Dios. Yo he aprendido ya en cada situación cómo creer que Dios actúa en el momento cuando tú clamas y Él te contesta. Pues cuando Él me puso a que clamara, intercediera y pidiera misericordia, yo lo hice obedeciendo al Señor y obedeciendo su voz. Y bueno, en ese momento vuelvo y me acuesto tranquila, relajada, no con presión y sentí incluso que la brisa menguaron, que no había más sonido y me pude dormir. No tenía ni siquiera miedo, ni ninguna presión, nada. Estaba tranquila y relajada. Pues me dormí. Quizá como a la hora, tengo una pesadilla. Lo que quiero llegar a decirte es esto. Tuve una pesadilla y en la pesadilla estoy acostada, siento que estoy abrazada con mi esposo, pero no era así. Y siento que la puerta se abre de la habitación y veo a alguien que está de visita en la casa, que está durmiendo aquí, que entra a la habitación en el sueño. Y yo le digo, pero fulana, ¿qué tuca aquí? Y se me acerca y comienza a puncharme, a darme punchazo, punchazo en mi cuerpo, a puncharme, a puncharme, a puncharme. Y yo, pero ¿por qué tú me haces eso? En el sueño, en la pesadilla, yo le digo así. Y dice ella, ¿por qué hiciste lo que yo no quería que hiciera? Oye, cuando me dijo eso, yo me quedé como así en el sueño. Y después el Espíritu de Dios me dijo, es que tú ataste ese monstruo de viento huracanado que iba a atacar para allá. Y él no quería que tú lo hicieras. Y yo ahí, pude verla, aleluya, como el Señor, aleluya, cuando él me dijo, vete, ora y pide misericordia. Y pude ver como él nos resguardó. Y el enemigo estaba molesto, el enemigo estaba incómodo conmigo, porque no quería que lo hiciera. Él quería, tú sabes, porque quería destruir, quería hacer daño. Pero Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, en su gran poder y bondad, nos guardó. Oye, qué lindo es el Señor, qué maravilloso es nuestro Dios. Para decirte que siempre confíe en el Señor, que la fe la mantenga firme en Él. ¿Oíste? Y como te he dicho en otro mensaje, Cristo viene pronto, cuando Él está a la puerta. Y vuelvo y te digo, y te menciono eso, actualicemos nuestro estado, para que no nos coja esto despercibido. El Señor está ahí, Él te quiere, te ama. Cristo viene pronto. Te vuelvo a recalcar eso. Te vuelvo a recalcar eso. Dios, ten cuidado con la cosa que está haciendo por ahí, por acá. Oye, el Señor está ahí, pero Él quiere y demanda de ti y de mi obediencia, que tú y yo le obedezcamos. Cuando Él te manda a decir algo, a decir algo, obedece. Tú no sabes quién, a cuál y quién le podemos, aleluya, dar una mano. Dios está maravilloso y ha sido conmigo. Yo no me canso de decir, mi Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno conmigo. No me voy a cansar de decir lo bueno y maravilloso que ha sido mi Dios conmigo, con mi esposo, con mi familia. Me ha guardado, me ha ayudado, me ha sostenido, me ha alimentado, me ha sanado. Y por eso yo quiero obedecerle al Señor y seguirle creyendo, no creer en Dios, no creer. Ay, como dice, yo creo, yo creo. Es creerle a Dios. Es diferente. Creer a creerle. Yo te invito que tú de ahora en adelante le crea a Dios y le obedezca. Le crea a Dios y le obedezca. Dios te bendiga. Hasta un próximo vídeo. Bye.